A mí me tocó mandarla al fondo, pero la verdad es que mucha gente cooperó en esa jugada, y no me refiero solo a Jara. Por ejemplo, Doña Tera y Don Manuel prepararon café para calentar las gargantas de todo su barrio. O la dueña de esta pulpe, por poner la tele para los chicos. Hasta la buena suerte, ese día dieron a sueto. Y a todos los chicos que se hicieron sentir a la distancia. Ahora toca volver a cooperar en Qatar. Porque nuestro equipo no juega solo.